Los pictogramas llegan a los pasos de cebra de Torrijos para contribuir a que todos los colectivos puedan cruzarlos sin peligro. El Ayuntamiento de Torrijos ha decidido poner en marcha esta iniciativa propuesta por una vecina de la localidad, la terapeuta ocupacional Beatriz Barajas. Una imagen vale más que mil palabras y eso se comprueba muy bien en los colectivos con problemas para tener pensamientos complejos o captar mensajes elaborados. Personas con discapacidad intelectual, aquellas que padecen el trastorno del espectro autista, mayores con demencia e incluso niños y niñas sin discapacidad pueden beneficiarse de estos pictogramas a la hora de ganar más autonomía en un gesto tan cotidiano del día a día como es cruzar un paso de cebra. Ahí hemos empezado a pintar esos pasos de peatones tal y como nos propuso Beatriz con unos pictogramas que en principio están pensados para personas que tienen trastorno del espectro autista pero al final como las imágenes son más fáciles de procesar pues eliminas a barreras cognitivas que pueden tener también las personas mayores y además facilitan también a los niños y a las niñas el cruzar estos pasos de cebra que se van a pintar primero todos los que están cerca de los centros educativos así como del centro de día y ocupacional doctor José Portero y de zonas que son muy concurridas por niños y niñas como en la Plaza de España, los parques de Aspe o el de Maesa y poco a poco se irán llegando a todos los otros pasos de peatones que hay en la localidad. Así que agradecer a Beatriz que viniese con esta iniciativa porque todo lo que sea bueno y sume para la localidad pues está en la agenda del equipo de gobierno. Quería aportar mi granito de arena al pueblo y como terapeuta ocupacional y una de nuestras funciones que es la adaptación del entorno quise eliminar una de las barreras arquitectónicas y por eso surgió la idea de facilitar el cruce a la hora de las personas con discapacidad intelectual incluso a las personas con trastorno espectroautista que puedan ser los más autónomos posibles y esta idea surgió porque cuando fui al centro ocupacional don José Portero a hacer las prácticas vi que muchos de estos chicos son autónomos y vienen solos a sus hogares entonces esto podría facilitarlos mucho a la hora de hacer el camino diario incluso también en los colegios a los niños sin ningún tipo de discapacidad creo que también los puede beneficiar bastante. Así que quiero agradecer a Nasta y a Rosy por llevar a cabo esta iniciativa y darme la oportunidad. Esta acción además es una de las que aparece contempladas en el primer plan local de infancia y adolescencia que el Ayuntamiento de Torrijos ha presentado a UNICEF. Gracias. 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 Gracias.